¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Cafeína Activa. Mi nombre es Enrique Castillo y en esta ocasión vamos a hablar del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sí, efectivamente nos toca nuevamente platicar de estos personajes. ¿Por qué? Porque acaban de hacer algo que es muy curioso, que acaban de hacer una resolución que nos llama la atención y me refiero al INE en general. El INE retira todos aquellos espectaculares en los cuales postea y pone en Twitter Ciro que pueden venir de un dinero oscuro, de un dinero donde no está claro. Pero aquí me llama algo la atención, no solamente el que él pueda poner esta parte y que tenga que subrayarlo, o que tenga que llamar la atención en su Twitter al respecto con ello, sino también que enmarque en el Twitter que hay solamente dos opciones cuando se hacen ese tipo de publicidad, que puede venir de un dinero de donde no se debe, haciendo alusión que los partidos políticos están sacando ese dinero de sus arcas en beneficio de una situación en especial y hablemos el trato, o más bien el golpe directo que le quieren hacer al presidente debido a cómo han manejado la situación de la revocación de mandato. Pero lo que me llama mucho la atención es que después de hacer este ataque vulgar, porque no es otra cosa de Ciro Murayama nuevamente, son demasiado vulgares este grupo, cuestionemos una situación. Perfecto Ciro, está mal que se ponga este dinero por parte de los partidos políticos, está mal que se pongan estos espectaculares, pero lo que más les molesta es la acción, tanto en los diferentes estados de gobernadores, de poner a los, sean gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, pero que hayan decidido apoyar a la situación de la revocación de mandato, cuando aquí pueda haber dos cosas, podría darles una pequeña palomita en el sentido de cuestionar por qué se va parte del arca pública ahí, en este tipo de gastos, pero entonces, yo sí les diría a ustedes, no sean una bola de cínicos, porque ese material lo tendrán que hacer ustedes, esa publicidad la tendrán que haber hecho ustedes, y también viene del arca pública, porque ustedes se maman y mantienen del arca pública, porque sus prioridades no están en defender la democracia, y eso hay que dejarlo muy claro, el INE y la posición que ustedes tienen, las posiciones más altas en el mismo, que es defender la democracia en este país, nuestro voto, nuestra situación electoral a toda costa, ustedes no la mantienen a flote, y esto lo podemos decir, porque los gastos que ustedes tienen ya comprobados, son en situaciones, que vamos a decirlo de alguna manera, son una ofensa para todos nosotros, la manera en cómo ustedes tienen que sacar dinero, después de todo el pago que se les da, que van en contra de la constitución, que Lorenzo no se te olvide, dice que te puedes parar delante de toda la gente, y en cualquier cámara, y te puedes venir a ser idiota, con las palabras que dices, que en la constitución está puesto que tú tienes, que puedes robar, perdón, que te pueden pagar esa cantidad, y que no te vas a bajar de ese sueldo por lo hambreado que eres, pero también en la constitución todavía es más franca, y en la parte principal dice, no puedes ganar más que el presidente, punto, y se acabó, y tienes todo un grupo en el INE que gana muchísimo más dinero, y ese dinero se pudo haber invertido desde hace tiempo el gasto que ustedes tienen, en situaciones para lo que está previsto, no para que ustedes crezcan sus carteras, sino para que la democracia de este país vaya y flote como debe de ser, se hizo un nuevo procedimiento, pero ustedes tienen uno de los lugares autónomos, institutos autónomos más caros que existe, y cómo puede ser posible que nunca tengan dinero, pero si tienen dinero para moto, o si tienen sus 400 pesos para tragar todos los días, de eso sí le pueden mamar el dinero al erario, eso es lo inverosímil de ustedes, eso es lo vulgar del Twitter de Ciro, lo vulgar de ese Twitter es que no revisa el contexto, nosotros no somos mediáticos como ustedes para creernos las estupideces que quieren venir a vender, aparte es algo muy curioso, alegan de esta situación, alegan de quitar esta publicidad cuando ustedes no la han hecho, cuando tuvieron que emitir, la corte tuvo que emitir para ustedes y decirles que estaba mal la veda, por Dios, no sean cínicos, si estaba mal la veda y ustedes dos son los altos jerarcas del INE, tienen dos situaciones, o son muy idiotas para estar en la posición en la que están trabajando, porque son demasiado ignorantes al respecto, o son muy vulgares y mezquinos, porque entonces están tergiversando la información a propósito, y en cualquiera de los dos casos, ustedes no deberían de estar ahí, ustedes deberían de renunciar a esas posiciones, porque se maman un enorme material económico del erario público, lo cual nos cuesta, y porque nosotros no le queremos pagar a ningún idiota en ninguna posición, no estamos, el pueblo mexicano no está para eso, no está para asumir caprichos de ustedes, o la ignorancia que ustedes tienen, si no están ustedes preparados, sálganse, lárguense, entonces no vengan a decir que vienen a defender una democracia, ni vienen a hacer sus shows en las cámaras, como lo hace Lorenzo, o como los tweets y los comentarios vulgares, que sean mezquinos, que siempre hace Ciro, cuando no tienen la capacidad, para estar en esas posiciones, y el ejemplo más grande, y lo ponemos en la carátula de este video, pero esa boleta se reparte en el estado de Querétaro, no trae nombre de nadie, y ustedes eso sí no lo investigan, y no investigan, que esa boleta trae y trae la marca, para que se vote en contra de Andrés Manuel, lo cual, una disculpa, lo cual, que se entregue una boleta para hacer esa propaganda, yo no lo veo mal, pero porque si critican una propaganda, que está a favor del presidente, y ahí hacen todo un show, y montan su espectáculo, pero no hablan de estas boletas, que se reparten en todo el estado de Querétaro, que casualmente es panista, no se repartió esto en ningún estado, donde la gubernatura fuera de Morena, no, casualidad, que es en el estado de Querétaro, y lo están pegando en todas las puertas, ahí está la evidencia, ahora sí, busquen un pretexto nuevamente, para hacerse omisos, carroñeros, no puede ser posible que sean ciegos ante ese aspecto, pero no crean que nosotros tenemos la misma ceguera que ustedes, no, este pueblo no es tonto, por eso, personas como yo y otros se los han dicho a ustedes, sálganse de ese puesto, tienen dos opciones, cumplir lo que dice, la constitución, la posición, en que los ponen a ustedes en el INE, o la otra es irse, y solo han tomado esta primera opción, porque tienen que cumplirla, porque les queda, por la posición en la que están, les queda hacerlo a toda costa, es simple, y es lo que les estamos exigiendo, sabemos que la de irse no lo van a hacer, porque son unos carroñeros, son unos muertos de hambre, es por eso, que a esta sección, la llamamos, el INE, Lorenzo, y Ciro, la ceguera carroñera, muchas gracias, 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 Gracias.